Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán el lunes en un encuentro en Luxemburgo cuál deberá ser la respuesta más apropiada de los 27 a las elecciones de Nicaragua del próximo 7 de noviembre. Dijo ese viernes una fuente comunitaria apuntando que probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado. Los comicios en Nicaragua se celebrarán en un contexto en el que los principales opositores a Daniel Ortega han sido encarcelados, acusándolos de traición a la patria. La idea es tener una discusión preliminar entre los ministros sobre cómo debe reaccionar la Unión Europea tras las elecciones, sobre qué debemos hacer dado el claro giro autoritario del régimen que vemos en Nicaragua, explicó la citada fuente. Según dijo, tenemos una idea clara de lo que va a pasar. Básicamente no se permitirá a la oposición participar en las elecciones y es evidente que se está preparando todo para unas elecciones que no serán ni libres ni democráticas. Ante esta situación, tras los comicios, probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado porque no representará la opinión de los nicaragüenses, apuntó la misma fuente. Otra fuente diplomática reconoció que la Unión Europea se prepara para reaccionar con una serie de medidas ante el fracaso de las elecciones que se celebrará en medio de la represión contra la oposición y los medios de comunicación. Estados Unidos aseguró este jueves que las elecciones presidenciales de Nicaragua de noviembre serán una farsa y han perdido toda credibilidad por las maniobras autócratas de Daniel Ortega. Así lo indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al apuntar a la prohibición de presentarse a los comicios a los líderes opositores. El proceso electoral ha perdido toda credibilidad, dijo Price. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.